hola cómo están bienvenidos a un nuevo blog estoy grabando esto pero no sé cuándo lo voy a poder subir porque estoy sin computadora porque se la tengo que prestar de apoyo a mi hermana que ya está con home office y se le cayó un vaso de agua arriba de su computadora y se quedó sin compu así que la tenía en el service pero mientras está usando la mía así que no sé cuándo voy a seguir este vídeo pero de paso lo grabo les cuento que hoy es viernes 25 de febrero acabamos de terminar almorzar fuimos a la playa hoy de mañana a la playa positos acá cerquita con mis amigas y con julieta nos divertimos bastante y nada ahora la tengo durmiendo acá la siesta eso tengo que ir a hacer unos mandaditos y este fin de semana es largo porque lunes y martes es el feriado de carnaval y nos vamos a ir mañana de tarde después de que salga a trabajar a punta del este la casa de mis padres supuestamente danzado y domingo lluvia pero lunes y martes lindos así que él estaré grabando por ahí nada es para ver estoy mirando un poco de youtube estoy un poco obvio no sé de ustedes pasa de que cuando conocen a él como las series vieron cuando arras una serie en netflix y tengan ya terminas un otro 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 bueno mes a mí me pasa eso con los youtubers sobre todo con los que filman blogs que por eso yo blogs porque me gustan los blogs me gusta mirar blogs por eso blogs y hace poco conocí a una chica española que vive en nueva york que me encanta nueva york que se llama paula sanz y estoy obse con sus blogs pero mal y ahora la tengo puesta en la tele y la estoy mirando mientras ella duerme que antes estaba bartolito el gallo y lo saqué y puse a paula sanz así que nada estoy en eso mirando youtube y cuando esta niña se despierte vamos a ir al super a comprar agua y alguna otra cosita pero no mucho voy a contarles otra cosa me tienen re emocionada que el 10 de marzo y los voy a llevar no sé si el 10 de marzo voy a hacer media locura pero otro día seguro abre h&m home por primera vez en uruguay así que quiero ir a ver y chumiar y a ver qué lindo para ver si hay cosas lindas para la casa el tema es que sean lindas y económicas no porque será home por ejemplo precioso yo voy y me enamoro de todo pero no compro nada porque esto jajar buen día miren dónde estoy me acabo de despertar estoy recién despierta están todos durmiendo y nadie está re lindo pero la lluvia para gastar ayer no no era en agua llegamos porque llegamos agotados la ruta fue matadora terrible cantidad de autos y encima julieta súper estresada todo el camino porque como íbamos lento iba como loca llorando demoramos casi tres horas que normalmente demoramos una hora y media y fue una locura pero nada estamos acá está re lindo voy a desayunar y nada no sé debe estar medio fría la piscina igual pero pero nada disfrutando acá de la paz y la naturaleza toda naturaleza y paco que también es naturaleza qué haces arriba de la mesa acostamos que haces arriba de la mesa acostado son grandotes te pensás que sos chiquito y 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 miren el cielo que hay hoy ayer ayer fuimos a la pataya que fueron esos animales que vieron y no grabé mucho porque tenía que correr Julieta para todos lados así que nada ahora está todo durmiendo y en un rato ya nos tenemos que volver para Montevideo y